¡Maca! ¡Linco! ¡Pimpa! ¡Yupi! ¡Sí! ¿Sabes que llevo ya un rato mirándote? ¡Tengo que bailar contigo hoy! Sí, sabes que llevo un rato mirando en una perspectiva, pero que tengo ahora soy igual. Tú, tú eres el mar, yo soy el mental, me voy acercando, voy a ganar el plan, solo con pensarlo se acelera tu sol. Ya, ya me estamos dando para el normal, vengo a voltear, voy a hacer el sur normal, me importa, me importa, te lo juro, te lo juro. Despacito, vamos a bailar si quieres despacito, vamos, vengan todos, tiran al ojito, para que te acuerdes y no estás conmigo. Despacito, vamos, vamos, vengan todos, tiran al ojito, no estás conmigo, no estás conmigo, no estás conmigo, no estás conmigo. Despacito, vamos, vengan todos, tiran al ojito, quiero que me digas como al ojito, lo que haces con las omenas, porque yo solo lo he visto. Si te pido me solo acompá. Me digas sin cantándolo. Me digas sin cantándolo. A que te va cantándolo. Al la calle que te ve. Al la calle que te ve. Caca. Al laемуada. Y la madre. Dímelo aquí. A que te vendo. A la cama. Que me tienes del mundo. A que te vendo. A la cama. A que te veo. La mano. Al la cama. Y la cama. Pasito a masito. Suave, suavecito. Vamos todos a bailar. Todo un poquito. Es que esa belleza. Es que a mí me gusta bailar por la cabeza Despacito, despacito, no beso, besito No vamos a bailar, poquito a poquito Es que esa belleza es un golpe de cabeza Si es belleza que la fe no le duele la cabeza Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al ojito Vente con las vacas tú, lo cuido Despacito, vamos a la vaca Siente el recinto Vamos con las ovejas a un lado elito Ya verás como no un poquito Quiero ver bailar tu cuerpo, quiero ser tu ritmo Quiero hablar con ti y la boca A mi cáncero favorito Deja que me subencazar tus hojas de peligro Hasta comenzar un grito Un demonio de amor en miro Despacito, despacito, quiero meterlo en mi interior despacito Porque a mí me gusta el gancho un poquito Y por eso canto como un mosquito Ojalá Despacito Que le enseñes a mi boca un lugar despacito Así, papacito, así, hasta provocar un grito Y te olvides con mi vida Despacito Corre la noche te voy a dar un poquito